¿Qué es el dinero que nos entrega? Con ese dinero realmente hoy no nos va a alcanzar, no vamos a poder seguir, a continuar con ese millo. ¿Y por qué se lo decimos? Nosotros tenemos un ingreso mensual de 1.1 millones de pesos. Eso lo dividimos de la siguiente forma. Combustibles, por ejemplo, estamos gastando 150.000 pesos. Servicios de luz estamos gastando algo de 40.000 pesos mensuales. Seguro de vehículos personal, 60 manos de obra, que serían los arreglos de los vehículos, la dominería, gas, todo lo que se conlleva en la institución, 220.000 pesos. Y en gastos generales tenemos, son los repuestos de los vehículos, electricidad, refrigerio, para el personal cuando va a los incendios, compra de elementos de limpieza, arreglos uniformes, alrededor de 350.000 pesos. Eso nos da un déficit mensual que estamos teniendo de más o menos 500.000 pesos. Entonces, entendemos, y no somos tontos, que el aumento del 100% es mucho y el contribuyente a lo mejor crea que puede saltar o patalear. Pero créanme, como se lo dije uno por uno, tanto los concejales como los ejecutivos, que el contribuyente cuando vea que el dinero de 150 pesos que nosotros estamos pidiendo es para bomberos, no va a saltar ni va a patalear. Al contrario, yo creo que nunca en los 40 años que llevo de servicio ha tenido tanto el Consejo Municipal como el Ejecutivo la predisposición para colaborar con la institución. Y tampoco he visto que el Consejo Municipal y el Ejecutivo tengan en su mano en este momento la posibilidad tangible de proteger a la ciudad. Si nosotros nos mantenemos en 75 pesos, va a ser como, vamos a morir de poco. La institución en 6, 7 meses, 7 meses, perdón, va a tener que cerrar los puertos. Si nos vamos en 150 pesos, ahí nos estaría recién dar un superávit de 300, 400 mil pesos mensuales. Y eso que no le estoy sumando, chicos, lo que tenemos que gastar nosotros en equipamiento. Para que ustedes vean un equipo de protección, sale 577 mil pesos. A eso lo tenemos que multiplicar por 48 goperos y cada 5 años renovarlo. Un equipo de respiración autónoma, que son los que usamos nosotros, sale 147 mil pesos. Los más bajos en calidad, no estamos hablando de cámaras térmicas, sino los más bajos. Una línea, no está saliendo la manguera, 35 mil 500 pesos. El parque del día, que lo vieron el otro día todos, vieron la noticia, reponemos, nos sale 115 mil pesos. Eso solo. Un handy, comunicaciones común, 134 mil pesos. Eso cada 10 años lo tenemos que reponer. Y hablamos anteriormente, sale 40 mil pesos que se reponen cada 9 meses, más o menos. Una base de comunicaciones para la unidad de 395 mil pesos. En eso nosotros estamos basando, y eso es el equipo último que le estoy nominando, se reponen cada 5 o 6 años. En eso nosotros basamos que necesitamos 150 pesos por frentista. Eso aproximadamente, si no me equivoco, Nico, creo que son 7 mil 500, 8 mil los frentistas que pagan, más o menos. Creo, no me acuerdo. Vos me habías dado un número y no me lo acuerdo yo. Hoy, con la llegada de Villa de Juan Carlos, que son más de mil padrones, estamos contando a los 18 mil padrones, que tienen un promedio del 70% de la causa. Más o menos del 70%. Nosotros estamos recibiendo normalmente del municipio, le digo los ingresos como son. Nosotros recibimos, de lo que es el contribuyente, 350 mil pesos todos los meses, que es la parte que nos corresponde. 150 mil de cuotas societarias y un bono adherente que tenemos que está por la calle, que más o menos son entre 120 y 150 mil pesos mensuales. Eso nos deja en déficit. Nos está dejando en déficit y no queremos, realmente no queremos, que empiece a degradarse la institución. Y vuelvo a repetir, hoy es palpable para ustedes, siempre hablamos de la seguridad, de la seguridad hoy es palpable para el Consejo y para el Ejecutivo, realmente aumentamos a 150 pesos y mantener la ciudad segura. Muchas gracias. Bueno, como ven, nos solemos juntar de cuando, hablar un poco. No va a estar en boca mía y en el Ejecutivo la función que cumplen los bomberos voluntarios, sino hacerte mención del resto de los ciudadanos, que en esta composición que nosotros dejamos en la simulación de la tasa, hoy el mismo concepto que vos mencionás, que son 150 pesos, hoy se está pagando 218 pesos de cloaca. Entonces, claro que a nosotros también nos ha traído muchas dificultades a la hora de prestar servicio y ni hablar con el sistema de lo que es la electricidad. Es decir, a través de los recursos municipales, cómo hemos afrontado los que son los gastos, que se hacía mención anteriormente a la composición del mal del miguín, 500% de gastos, también nos ha traído dificultades. Por eso, conozco la sensación de lo que mencionás y que nosotros traemos también a la aplicación de un 100% porque creíamos que era coherente en el aumento, sabiendo que también hay un concepto dentro de la municipalidad, que es el sistema de cloaca, que se paga un concepto de 218 pesos. Siempre tiene un cierto porcentaje sobre el importe fijo que se paga. En cuanto a la nace y la tasa, también voy a hacer mención a vos, Rubén, como al resto de la ciudadanía, después de las dificultades que hemos enfrentado en 2021 y en 2022, nosotros por tasa única de servicio hemos recaudado 280 millones en 2021 y en 2022, 340 millones, un aumento del 21% porque el aumento de la tributaria fue en promedio del 18%, la gasto tiene que ver con la género de regularización, con una inflación de más del 100%, o rondando el 100%. Y si tomamos en consideración los gastos, que vemos en el cuadro 2 y 3, tomando solamente en consideración los recursos que hacen a la tasa única para el umbrado barrio de limpieza, para el 2021 fueron de 255 millones, para el 2022 de 387 millones de pesos. Ya con eso, recolección, desmalezado de ingresos de la ciudad y otros desmalezados, mantenimiento de lumbado público y espacios públicos, ya tenemos un déficit de más de 80 millones. 40 solamente por esta composición y ni hablar de lo que hace al sistema de red cloacal, que es el último ítem que hace el mantenimiento de agua, servicio cloacal, planta de cloaca y cloración, que tienen un gasto en el año 2022, ya son gastos ejecutados por más de 260 millones. Por eso te hago mención a lo que vos mencionás, es la disparidad que ha traído el aumento no solamente de la inflación, sino también de insumos dolarizados, como así también otras problemáticas que lo vamos enfrentando día a día a la problemática municipal, con el fin de garantizar y mantener servicios públicos y sociales. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que ustedes pueden palpar hoy, a futuro, salvar vidas. Con 75 pesos se nos complica. O sea, a ver, yo me tendría que poner en una posición y abstraerme de ser bombero, pero es imposible. Yo estoy peleando por algo que ni siquiera es para mí. Es algo para la población. Yo pego los 150 y entiendo lo que vos me decís de los gastos y de todo. Pero yo les digo que es la primera vez que yo veo 40 años de servicio que un consejo y un institutivo pueden palpar lo que es salvar vidas y está la decisión de ustedes. Lo entiendo y entiendo toda la estructura. Pero entiendan lo que nosotros estamos reclamando también, que no es a lo mejor un capricho o algo legal. No, nosotros queremos no bajar el servicio. Bajar el servicio significa que puedan perderse vidas. Si yo no puedo reponer este parche de 85 mil pesos, a lo mejor dentro de 15, 20, 30 minutos venga otra señora o un hombre y no vamos a poder darle el servicio con un día porque no vamos a tener que reponer. Yo voy a ese punto y te entiendo, Nico. Yo sé que por ahí están pensando que te pego por el lado humano, pero es así. Lo nuestro es así. No tiene otra forma. No existe otra. No existe otra. Moray, me duele decirlo porque no me gusta y por ese lado, pero no tenemos trato. Ustedes, repito y me voy a cansar de repetir, es la primera vez que yo veo que un consejo en el que contigo tiene la posibilidad palpable de salvar de vida, como hacemos los bomberos. no lo desaprovecho. Bueno, como te decía anteriormente, no era la discusión sobre bomberos voluntarios, digamos, acá lo veo al secretario de Salud, también coordinando con el San Colocaio, que también contribuimos todos los meses. no es que no escapamos a la realidad, digamos, ¿no? Lo veo a Alejandro Longo con Protección Civil o lo veo a Mauricio Jaime con lo que es todo el servicio de hábitat cuando hay gran tormenta y también necesitamos el subservicio para combatir los grandes flagelos, digamos. cuando nosotros conocemos las realidades, lo que solamente estaba exponiendo era cómo un concepto se ha distorsionado a lo largo de los años por la composición generalmente del índice inflacionario que ha traído problemas en distintas índoles. No es capo a la realidad de bomberos voluntarios, sino también a la exposición que hace a la prestación de servicios esenciales que hace la municipalidad y no solamente tiene que ver con desmanizados, sino también por eso te mencionaba a los distintos secretarios que todos los días están a la... bueno, coordinando con ustedes y con otras fuerzas o instituciones locales al combate de cualquier flagelos.